Y pasemos con la pregunta número 8 Y ya con esta terminamos Listo, con esta terminaríamos, ¿vale? Entonces, acá básicamente nos están diciendo que buscamos que se mantenga la proporción 4, 3 a 2 Hay varias cosas importantes que decir Primera cuestión, la primera letra que me mencionen corresponde a la primera, a la primera, digámoslo así Sí, a la primera proporción, ¿sí? Entonces, digamos, la primera que mencionan es la x Entonces, queremos que la proporción de x sea de 4 A ver si la puedo colocar acá, sí Que la x sea de 4 Aunque se ve raro, ¿cierto? Bueno, nos mencionan primero la x Entonces, vamos a colocarla acá, x Que la proporción de x sea de 4 De la de y sea de 3 Y que la de z sea de 2 Entonces, x Queremos que su proporción sea de 4 La de y Que su proporción sea de 3 Y la de z Aunque, espérenme, colocamosla acá de otra manera Más bien X, su proporción de 4 Y, que su proporción sea de 3 Y la de z, que su proporción sea de 2 Entonces, ¿qué significa eso de que se encuentren en esa proporción? ¿Qué va a haber un valor? Son los números de canicas que debe haber respectivamente O es el número de canicas que debe haber de más No ¿Qué es lo que significa esa proporción? Por ejemplo, si llego a la proporción de 1 a 2 entre A y B Quiere decir que de B hay el doble Porque por cada canica que hay de De A viene habiendo el doble de B ¿Qué significaría esto? Coloquemos más bien en términos de texto ¿Listo? Proporción Entre x, y, y, z Entre x, y, z De 4 a 3 a 2 Significa que por cada 4 canicas Que por cada 4 canicas de x Canicas en x Hay 3 canicas en y Y 2 canicas en z ¿Listo? Eso es lo que va a significar esa parte de la proporción ¿Vale? Entonces déjenme lo colocamos acá Eso es lo que va a significar Entonces, por ejemplo ¿Cómo yo lo podría expresar de otra manera? Y sabemos que en total ¿Cuántas canicas hay? En total hay 27 canicas Si yo llego a sumar todas esas canicas En cada una hay 9 O sea que en total va a haber 27 3 por 9, 27 Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Básicamente hay un factor común entre todas ellas O sea, ¿Cuál podría ser? Que en x hay 4, en y 3 y en z 2 Ah bueno, 4 y 3 son 7 y 2 son 9 No me sirve ¿Qué pasa si el factor son 2? O sea que en x hay 8 En y hay 6 Y en z hay 4 Ahí como que la cosa de pronto ya uno dice Ah, ok, ya estoy viendo más o menos por dónde va la cosa ¿Sí? Pero ahí tampoco me serviría Lo que sí sé es que son en total 27 canicas ¿Qué puedo hacer? Pues resulta que hay un valor k O una constante k Por la cual yo tengo que multiplicar todo esto Vean, básicamente Sé que acá hay una proporción de 4 Que lo va a multiplicar por un factor de k ¿Sí? Que va a ser el mismo para todos 4 por k ¿Listo? En y También va a haber un factor pero de 3 Por k Y en z también va a haber un factor de 2 por k ¿Listo? Y sabemos que eso nos tiene que dar 27 La suma de todos ellos nos tiene que dar 27 Pero si yo sumo esto 4k más 3k más 2k Que son las proporciones Eso me da 9k O sea que me da que 9k Es igual A 27 Si yo paso ese k Que en este caso pues se está multiplicando al 9 Lo paso al otro lado de dividir ¿Cómo me quedaría la cuestión? Perdón, ese 9 que está multiplicando al k Para dejar solita la k Lo paso al otro lado de dividir Entonces me doy cuenta que el valor de k Para que se me cumpla esta relación de proporciones Y que en total las canicas me den 27 Viene siendo 27 novenos Y 27 dividido entre 9 nos da 3 Eso quiere decir que el valor de k es 3 Y yo digo Hmm, que interesante ¿Qué va a pasar entonces con mis canicas? ¿Cómo me van a quedar en cada una de las En cada una de las Pues digamos de los De los tarritos pues De las cajas Lo que va a pasar con mis canicas Es que necesariamente En el principio en todas había 9 Necesariamente en x Va a haber 4k O sea 4 por 3 ¿Listo? ¿Sí? Para que se me cumpla con esas proporciones Entonces vamos a colocarla por acá Entonces en x ¿Cuántas canicas voy a tener? 4k O sea 4 Por 3 En y 3k O sea 3 Por 3 Y en z 2 Por 3 O sea que en x Yo voy a tener un total de 12 canicas En y Yo voy a tener un total de 9 canicas Y en z Yo voy a tener un total de 6 canicas Tengo las mismas 27 Y de esta manera Se me cumple la proporcionalidad ¿Listo? Ya, así se me cumple la proporcionalidad Ya no tengo que hacer nada más Ahora me están diciendo Bueno Dígame su merced Por favor ¿Cuál es el número de canicas? El menor número de canicas Que debe ser trasladada de una caja a la otra Pues entonces Básicamente ustedes se dan cuenta Pues la de y quedó quietica A la de y no le hacemos nada Pero, pero Acá nosotros teníamos que habían 6 canicas en la z Entonces lo que hice fue que De z a x Pues trasladé 3 canicas ¿Sí? De z a x voy a mover 3 canicas Es el menor número Simplemente de z a x Muevo 3 canicas Y ya obtengo que las proporciones me den de esa manera ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta Esa es otra forma de decir Que por cada Por cada 4 canicas de x Hay 3 de y Y hay 2 de z ¿Listo? Todo lo multiplican por 2 Se le sigue manteniendo la proporción Todo lo multiplican por 3 Se le sigue manteniendo la proporción Todo lo multiplican por 4 Se le sigue manteniendo la proporción Por eso es que acá encontramos Este factor de k Opción correcta Pues la menor cantidad de canicas Que tengo que mover Es la opción a 3 ¡Gracias!